Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la laringitis. Este padecimiento, pues, que es una inflamación de las cuerdas bucales. Es lo que significa laringitis, que está inflamada la laringe y ahí pues están las cuerdas vocales y pues están inflamadas. Las cuerdas vocales normalmente se abren y cierran. Esto es para generar la voz. Generalmente es con un movimiento lento y constante. Cuando una persona tiene laringitis, pues sus cuerdas vocales están inflamadas. Esto hace que el aire se mueva a través de la garganta de manera muy diferente. Aparecen los síntomas, ¿verdad? Cuando decimos que estamos roncos y hay que saber el por qué para poderlo atender debidamente. Este cambio en el flujo del aire conduce a una distorsión de los sonidos producidos por las cuerdas bucales. Entonces, la persona con laringitis suele tener una voz ronca, grave, incluso demasiado baja, que se hace difícil escuchar a la persona con claridad. Hay laringitis, ¿no? Agudas o crónicas. La mayoría de las laringitis agudas, o sea, cuando aparece, ¿no? Cuando no tiene todavía tiempo de estarse padeciendo aparentemente sin solución, pues ya nos aparece. Cuando aparece le decimos aguda. La mayoría de este tipo de laringitis ocurre en el transcurso de un catarro. Estamos a catarros, aparece la inflamación de la laringe. Ya cuando estamos platicando de laringitis crónicas, pues ya es una irritación crónica, ¿no? También. O sea, ya lleva tiempo, no se ha resuelto, sigue igual. O sea, puede deberse a infecciones. O quizás sea alguna otra cosa, una neoplasia, ¿no? Cáncer de laringe, ¿no? Bueno, esperamos que no. Hay que ver las causas, ¿no? Que están provocando que la persona, pues, tenga laringitis. Entonces, en la laringitis aguda, la que aparece así, de manera inesperada, pues son procesos que también puede deberse a una infección y los gérmenes responsables. Son los mismos que producen otros cuadros catarrales agudos. En general puede ser un virus, aunque también pueden producir la laringitis determinadas bacterias. Hay varias. O bien suele aparecer en el contexto de un catarro, de una gripe. Eso es la laringitis aguda. Aunque también puede producirse por irritación de las cuerdas vocales. Puede ser un proceso alérgico. La alergia también hace que se inflame la laringia. Presencia de una tos, a veces cronificada, ¿no? Decimos tos del fumador. Pues sí, los escuchamos ya con el tiempo. Su voz es diferente, ¿no? Grave, gruesa, cascajosa, ¿no? Flemosa. Y claro, tiene que ver con su inflamación. También puede ocurrir por forzar la voz. Gente que grita. Bueno, también hay gente que canta, ¿no? O también puede aparecer por defensas bajas. ¿Qué nos dice esto? Que la persona, pues, el sistema inmune no está lo suficientemente fuerte. Al contrario. Se ha debilitado, se ha fragilizado por... Quizá falta de atención, falta de cuidado, falta de nutrientes. O porque la persona cursa con padecimientos de manera frecuente y no ha logrado recuperarse. Eso puede ser también, ¿no? Aquí es importante, antes que nada, pues, este punto resaltarlo. Este punto amerita que utilicemos plantas inmunostimulantes. Porque para lo que es problema de la garganta, utilizamos las plantas pectorales. Es una acción terapéutica. Pectoral. Cuando nos duele el pecho, la garganta, la espalda. Utilizamos ese tipo de plantas que, desde luego, solucionan, ¿no? Este tipo de alteraciones. También para las personas que han recibido antibióticos, también se debilita bastante. Puede aparecer inflamación de garganta, la lingitis. Para las personas que utilizan broncodilatadores con corticoides, eso es un spray. También se puede desarrollar una lingitis aguda. Incluso, también lo usamos como, por ejemplo, la cándida, también pueden provocar. La cándida albicans. Ahora, platiquemos de la lingitis crónica. Bueno, pues es una lingitis que, en un inicio la catalogamos o la clasificamos como aguda. Pero ya cuando pasa de tres semanas, de que estamos con lo mismo y no avanzamos. Pues ya le llamamos la lingitis crónica. Hay que diferenciarla de otro tipo de padecimientos. Que ocurren también en la narinja. Y producen síntomas similares. Tumoraciones que pueden ser benignas, ojalá. Que no se parezca a un cáncer de la lingia. En las tumoraciones que son benignas, pues es de las cuerdas bucares. Aparecen nódulos, abultamientos, pólipos. Y también, pues, se presentan los mismos síntomas. Más otros que se agregan, ¿no? Luego, la lingitis crónica a causa de infecciones. Pues es muy molesta, muy incómoda, ¿no? Pero sí, puede ser. También, debido a una tuberculosis. Lo mismo, ¿no? Pacientes con bajas defensas. Ese tipo de infecciones por hongos. Por irritación de las cuerdas vocales. Alergias, ¿no? Ahora también, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero... El ácido procedente del estómago. En ese tipo de personas que presentan reflujo gastroesofágico. Sí, cuando dicen, ¿tiene usted reflujo? Uno mismo se da cuenta porque, pues... Se regresa el contenido alimenticio a la garganta y, pues, agrede. Uno está dormido, no se da cuenta bien. Puede ser peligroso de acostarse del lado. Pero eso irrita bastante la laringe. Las cuerdas bucales. Otro tipo de irritantes. El humo del tabaco. Otro tipo de humos también, ¿no? El de la leña. También irritan bastante. O en las industrias que... Pues también hay humo, ¿no? Las siderúrgicas. Las de fundición. Pues también hay ese tipo de situaciones en las cuales, pues, la garganta se va irritando. Se va inflamando. O sustancias químicas también. Bueno. Habrá que analizar qué es lo que está sucediendo para irlo resolviendo. También por irritación debido al sobresfuerzo. Pues gente que tiene que hablar mucho por cuestión de su trabajo. Es vendedor. Es conductor. Lo que sea. Maestro. Ministro. También. Se inflama su garganta. Su laringe. Bueno. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno. Ya los hemos ido mencionando. Pero vamos a puntualizarlos nuevamente para que quede bastante claro. La ronquera, ¿no? Y luego, pues, la persona tiene dificultad para hablarlo. No le escuchamos nada, ¿no? Más que... Un soplido, decimos. La garganta duele. También hay fiebre baja. No tan alta, ¿verdad? Pero sí hay una fiebrecita que está dando escalofríos. Una tos persistente que irrita peor, ¿no? Pero igual la tos es un acto reflejo que trata de despejar, ¿no? De quitar la flema. Pero la irritación hace que se genere un dolor cuando estamos tosiendo y luego si es tos nocturna. Ese tipo de tos, que puede ser por fumar o puede ser bien, por un enfriamiento, entonces, ni duerme uno bien ni descansa, pues, está uno tos y tose, ¿no? Y entonces, arde bastante la garganta. Hay un carraspeo frecuente por lo mismo, ¿no? La irritación provoca la flema y la flema, pues, provoca mucha incomodidad. Hay picor, ¿no? Ahí se siente como arenoso. Bueno, es incómodo. Pero hay plantas, ¿eh? Ya vimos que hay acciones terapéuticas exactamente para este tipo de propósito de atender. Laringitis. Pectorales, aunque hay que combinar también las de, pues, del sistema digestivo, porque ya vimos que en algunos casos las personas que no tienen buena digestión, que por el contrario tienen reflujo, o sea, retorno de contenido gástrico. Bueno, a veces hasta la gasificación, ¿eh? A veces no sale, digamos, ese líquido avinagrado, ¿no? Ácido, quemante, pero como está uno eructando ese tipo de gasificación ácida, ¿no? Quemante, cáustica, pues igual. Entonces, sí, aquí amerita que la persona que tenga mala digestión, también en su formulación, se le agregue un tónico digestivo, para que desinflame, para que la digestión mejore, para que transite debidamente la digestión, y no haya ese problema de estancamiento que gasifican, ¿no? Muy incómodo. Entonces, los síntomas pueden comenzar, pues, de manera muy repentina. Se vuelven más severos durante los siguientes dos o tres días. Ya cuando los síntomas duran más de tres semanas, es posible que ya el caso se haya vuelto crónico, decimos, ¿no? Habría que analizar una causa subyacente que esté por ahí, escondida. Bueno. ¿Qué otro tipo de padecimientos pueden estar relacionadas con la laryngitis? Por ejemplo, afecciones como la amigdalitis, las amígdalas inflamadas. Una infección ya de garganta, ¿no? Severa, un resfriado, la gripe también. Y bueno, pues, una secuela de otro padecimiento, que una infección que se haya tenido muy fuerte, ¿no? De algún virus muy agresivo, muy tenaz, que nos deja esa secuela, ¿no? De que, aparte de que no distinguimos los olores, los sabores, tenemos dificultad para respirar, pues, también tenemos problemas en la garganta, ¿no? Debilidad. Mucha fragilidad, bueno, podemos utilizar un buen tratamiento de una vez para atender todo. ¿Hay dolor de cabeza? Claro. Se presenta un dolor de cabeza, es muy intenso, ¿no? En la inflamación, también puede presentarse una secreción nasal. Dolor al tragar, o sea, al pasar los alimentos, o pasar saliva, ¿no? Dolor tremendo. Hay fatiga y malestar también. Bueno, pues, entonces, vamos a estar listos para hacer nuestras fórmulas. Ya vimos qué acciones terapéuticas vamos a necesitar. Eso es estar elaborando la estrategia. Y luego, pues, una vez con la estrategia, lo que tenemos que hacer es buscar qué plantas, ¿no? Coinciden con esas acciones terapéuticas que estamos escogiendo, seleccionando. Les damos prioridad, ¿no? Porque las tres primeras estrategias son para atender directamente el padecimiento o lo que subyase. Las otras tres que son secundarias, aunque no menos importantes, sino que van después nada más. Para atender los síntomas, ¿no? Síntomas como la tos, síntomas como dolor de cabeza y eso. Entonces, nuestras acciones terapéuticas primarias deben ser plantas pectorales, tónicos digestivos. Y sí, aquí de cajón van las plantas antisépticas, porque para identificar qué es, ya vimos que puede ser un virus, una bacteria, un hongo. Pues las plantas antisépticas, sí. Cualquier tipo de germen que sea, de los mencionados, pues puede acabar con él, puede desactivarlo, puede evitar que infecte. O acabar con la infección también. Bien, pues vamos al corte y regresamos. Bien, pues platicamos acerca de qué plantas podemos utilizar para atender debidamente una situación como esta, ¿no? Donde ya inició una infección quizá, una inflamación, una irritación, sí, seguro. Porque ya tenemos la voz cambiada, ¿no? Estamos roncos. A veces ya ni podemos hablar. No se nos escucha lo que estamos diciendo, a pesar de que hacemos mucho esfuerzo y el dolor también. Para hablar, para tragar. O sea, tragar es pasar los alimentos. A veces hasta con pasar saliva, ¿no? Qué irritación, qué dolor, qué molestia. Bueno, pues hay que utilizar entonces ya los recursos. En cuanto inicia, ¿no? Para anticiparnos, ¿no? La medicina inteligente es la medicina preventiva. Pero igual, a veces no da tiempo de estar previniendo. Pero sin embargo, cuando ya tenemos los primeros indicios, ya hay que actuar pronto. No hay que dejarlo para después. Entonces, pues, en este tipo de padecimientos necesitamos acciones muy importantes. Como, por ejemplo, plantas que contengan sustancias muy importantes. Hoy en día, por la investigación avanzó bastante. Yo estoy sorprendido. Sobre todo por las infecciones virales que, pues, lamentablemente, siguen afectando muchísimo a la gente de manera tremenda. Pero bueno, la investigación se puso de inmediato, ¿no? A indagar qué elementos de la medicina tradicional sean muy efectivos. Y sobre todo, qué activos, ¿no? Porque sí, es la medicina científica. Tiene que hacer las comprobaciones respectivas. No se puede quedar ligera con el conocimiento empírico cuando se trata de algo que tiene que dar muchísima seguridad. Aunque más bien son validaciones, ¿eh? Una planta que goza de gran prestigio hoy en día es el tapiro. Fíjense. Para infecciones muy severas virales se utiliza los activos, por ejemplo, el ácido ursólico. Lo usan mucho allá en Sudamérica para tener infecciones virales tremendas. Bueno, lo buscan en las plantas, pero ya tienen identificado cuál es el activo que resulta eficaz. Otro más que han investigado es la quercetina, ¿no? La quercetina, pues es para lo mismo, ¿no? En este caso para atender virus tenaces, ¿no? Tremendos. Y es importante entonces destacar, lo merece, que esta planta del tapiro tiene los dos activos más importantes hoy en día. El ácido ursólico y la quercetina. Esta es la fuente natural. Hoy algunos países están utilizados de tipo de recursos porque, pues, no hay de otra, ¿no? Porque además hay conocimiento suficiente y confianza. Tapiro, entonces, recuerde que tiene los activos más importantes hoy en día para atender, evitar, prevenir, pues, lo que son las infecciones virales. Pero no se queda aquí esta planta, ¿eh? Con ese tipo de conocimiento que ya tenemos atrapado nosotros para poder utilizar más adelante la planta con éxito. También, aparte de ser antiviral, pues es antiséptica. O sea, abarca más, ¿no? Abarca también las bacterias. Porque luego sucede eso, ¿no? De que estamos atendiendo de un virus, debilitamos mucho nuestro organismo porque, pues, así es el padecimiento, muy postrante. Y, bueno, luego viene la bacteria. Y luego viene después, ¿no? De que ya pensamos que ya pasó todo. La infección fúngica. Hay diferentes hongos, patógenos, que provocan enfermedad. Que decimos, bueno, pues no hace nada. Bueno, mientras estés fuerte, ¿no? Porque cuando estás debilitado, pues es cuando se aposentan, es cuando se vuelve oportunista y empieza a infectar. A veces van necrosando, ¿no? Las partes que va infectando. Si es en la nariz, imagínate, van necrosando y luego, pues, eso significa que va muriendo la piel. Y eso sí es terrible, ¿no? Bueno, pues esta planta también puede servir bastante bien para eso. Se hacen vaporizaciones. Se aplican lavados basales, ¿no? O sea que ayuda bastante, como no tienes idea, también para atender infecciones fúngicas. Bueno, aquí también es importante destacar que incluso, ¿no? Como estamos haciendo nuestra fórmula, sabemos que luego se agrede mucho la garganta, la laringe, pues con el reflujo, entonces también podemos atender los trastornos digestivos que estamos padeciendo para que no nos esté agrediendo, ¿no? Cáusticamente este líquido que regresa, ¿no? del contenido digestivo, los con ácidos ya compenetrados y que agreden. Bueno, pues, ¿qué crees que esta planta también? El tapir es excelente para tonificar el sistema digestivo de manera muy adecuada, incluso cuando hay diarrea, cuando la persona es muy corajuda, cuando decimos que es muy biliosa. Incluso la gente, pues, siente escalofríos, ¿no? Cólicos, espasmos. Pues también el tapir. Bueno, vamos a escuchar más, ¿no? de nuestro invitado el día de hoy. Muy importante, ¿no? conocer todo esto, sobre todo de varias fuentes, ¿no? Con la experiencia de varios, pues, el conocimiento, pues, es más certero, más claro. Bueno, pues, está con nosotros Rubén, nos va a platicar más acerca de esta planta extraordinaria que vimos que tiene activos increíbles, ¿no? Sorprendentes. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Agradezco la invitación, maestro. Claro que sí, el tapiro es una planta medicinal de gran importancia, de gran valor para los médicos tradicionales, se ocupa con gran éxito en el tratamiento de calenturas, ya que tiene la capacidad de regular la temperatura del cuerpo. Bueno, cuando los pacientes refieren dolor de cabeza, pesadez de nuca, mucho escalofrío, hay que utilizar este maravilloso elemento, este maravilloso recurso de la medicina tradicional, el tapiro, excelente. Además, combate el dolor de cuerpo cuando la persona, pues, siente el dolor en la espalda, el agotamiento, la fatiga, siente mareo, siente inapetencia, excelente tratamiento natural, es extraordinariamente efectivo para el dolor profundo de los pulmones, para aquella persona que siente como alfileres en la espalda, como si le clavaran alfileres en el pulmón, hay que utilizarlo, ya que tonifica, vigoriza el pulmón, además de que eleva el sistema inmunológico, ideal para aquella persona que desea aliviar la tos seca, la tos que viene constantemente, recurrentemente y además, pues, generalmente se acompaña por falta de aire, aquella persona que siente que se ahoga, aquella persona que sube una escalera, dos, tres escalones y siente que el corazón se le sale del pecho, hay que utilizar el tapiro, cuando la garganta está muy reseca, cuando la persona presenta el dolor en el área de la garganta, se emplea con mucho éxito, ayuda en problemas de las vías respiratorias, muy especial para aquella persona que sufre de bronquitis, los pacientes refieren que sienten que les hierve el pecho, como si cargaran una olla de grillos en el área del pecho, excelente, ya que tiene una respiración muy ruidosa y además, pues, emiten un silbidito, un pitidito, pues, hay que utilizar de manera pronta aquí el tapiro que es maravilloso, es excelente para los problemas de las vías aéreas, los problemas del sistema respiratorio, para el dolor en la espalda, como dolor intenso que viene y va en la espalda, palpitaciones, hay gente que así lo refiere, siente palpitaciones, aquí puede encontrar la solución a través del tapiro, además de que elimina el frío en los pulmones, ese frío que aprieta los pulmones, los oprime, una planta especial para desalojar la frialdad del cuerpo, porque hay personas que también tienen frialdad en el área del riñón, hay personas que también tienen frialdad en el área de la matriz, especialmente las mujeres, pues no hay que permitir esto, hay que sacar esa frialdad a través de esta maravilla de planta que calienta el cuerpo, excelente para calentar el cuerpo, además se aprovecha para padecimientos del sistema gastrointestinal, detiene las diarreas, diarreas constantes, personas que se enferman recurrentemente de diarreas, hay que tomarlo, especialmente para todas aquellas personas que sienten un brinco aquí en el área del estómago, un latido en la boca del estómago, es efectivamente esta planta es extraordinaria, porque el dolor se siente justo arriba del ombligo, regenera las mucosas gástricas, la inflamación, purifica y limpia la sangre, extraordinario este recurso de la medicina tradicional de la hermosa herbolaria, limpia y lava el hígado para aquella persona que pues es alcohólica, también relaja los nervios, los tonifica, los fortalece, atiende desórdenes hepáticos, aquella persona que amanece con la boca muy seca, tiene un sabor a vinagre, a metal, a amoníaco, hay que utilizar esta planta que actúa de manera muy certera, es una planta que actúa rápido, es el beneficio que nos da la fascinante medicina tradicional, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, bien, no se lo olvide, si necesita alguna fórmula, si la solicita, favor de proporcionar un correo electrónico a donde enviársela para que le llegue pronto, bien, nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página en la que elaboramos, durante el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted pues de ahí la tome, para que la aproveche, para que la envíe a un amigo, para que conozca las plantas, o bien para que adquiera su fórmula en la tienda en línea, ahí mismo está, puede pedir que se las envíen a domicilio para que ella, ¿verdad?, se atienda de manera inmediata. Bien, nuestra página para que la visite www.lavozdelangel de tusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la mosquen bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en calle 5 de febrero, número 48, 5 de febrero, número 48, calle Esquina, con mesones, y a una cuadra de la Farmacia París, el teléfono, 55, 54, 44, 16, 60, 55, 54, 44, 16, 60, en la Villa, Ciudad de México, tienda ubicada en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe, y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, y a una cuadra de la estación del Metrobús de la Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para más informes, 55, 15, 49, 00, 61, 55, 15, 49, 00, 61, en Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juana, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio, atravesando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción, el teléfono 59, 16, 11, 51, 06, 59, 16, 11, 51, 06, en el Zahualcóyotl, también tiene autorizada, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, colonia Evolución, a cuadra y media de la Glorieta del Coyote, y con dirección al Mexibús, junto a la lavandería acuamática, el teléfono, 55, 17, 10, 54, 75, 55, 17, 10, 54, 75, la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7, centro de asesoría volario, en Puente de Alvarado, Ciudad de México, Avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, con la tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres que hay del Metro Hidalgo, Metro Revolución, ahora tenemos el teléfono para más informes, 55, 57, 03, 09, 43, 55, 57, 03, 09, 43, en el paradero del Metro Zapata, también tiene autorizada, paradero del Metro Zapata, Ciudad de México, dirección de la avenida Universidad, número 790, Sotano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Carolina Santa Cruz, a Toyán, el teléfono para informes, 55, 56, 04, 60, 95, 55, 56, 04, 60, 95, bueno, pues esa es también, la dirección de nuestro patrocinador, y bueno, avisos importantes, ¿no? Este es el último día que van a estar, ahí en Culhuacán, las, la tienda abierta, ya, se va a cambiar, ¿no? Se va para, para otra ubicación, para más comodidad de, nuestros clientes, entonces, pues este aviso es exactamente para esos clientes, que ahora tendrán que acudir, a adquirir sus productos, en la nueva tienda, porque esta se va a cerrar, este es el último día, entonces, aviso importante para clientes de la tienda, que actualmente se encuentra ubicada, en el pueblo de Culhuacán, Ciudad de México, se les informa, que se cambia de domicilio, a partir de lunes ya, 14 de junio, su nuevo domicilio, a partir, normalmente repito, lunes 14 de junio, este que viene ya, la dirección es calle Enrique, corona número 14, casi esquina, con avenida Ermita, Ixtapalapa, a pocos pasos, y espaldas, de la estación del metro, estación Ixtapalapa, teléfono para informes, es el mismo, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, la tensión es, de lunes a sábado, ahora sí, continuamos, vamos a, elaborar nuestra fórmula herbal, pues, que vaya acorde, con nuestro tema, del día de hoy, no, inflamación de garganta, bueno, también se llama, narangitis, no, así, es como, se diagnostica, que significa, pues, de que, está inflamada, la garganta, y las cuerdas bucales, hay distorsión, de los sonidos, producidos, por las cuerdas bucales, cuando esto sucede, pues, hay ronquera, hay dificultad, para hablar, duele la garganta, se percibe una fiebre, aunque sea baja, pero se percibe, la que da escalofrío, tos persistente, carraspeo frecuente, duele la cabeza, hay inflamación, también, de glándulas, no, secreción nasal, dolor al tragar, fatiga, bueno, malestar, bueno, vamos a elaborar nuestra fórmula, aquí, pues, lo que buscamos, es que también, estemos fortaleciendo, el sistema inmune, ¿no?, para que, no nos acometa, tan seguido, bien, entonces, las, las plantas, son las siguientes, ingo de china, orégano, ácido de chilillo, eucalipto, tapiro, hierba del negro, nuevamente, ingo de china, orégano, ácido de chilillo, eucalipto, tapiro, hierba del negro, mezclamos las plantas juntas, el lingo es una resina, ¿no?, su olor es como, ajo cebolla, es una resina de una planta, de allá de Mongolia, la utilizamos porque es la que también saca el frío, de los pulmones, frío profundo, como dice el maestro Rubén, frío profundo de los pulmones, frío, enfriamiento, bueno, pues este se le agrega una bolita de al té, ¿no?, porque, pues, si es pastoso, y huele así, porque es olor, ¿no?, no está descompuesto, pero es excelente, incluso para gente que tiene tics nerviosos, que tiene parálisis facial, o sea que tiene aire, ¿no?, como nosotros, excelente, bueno, esa es la fórmula, ingo de china, orégano, hojas, acitón de chilillo, eucalipto, tapiro, hierba del negro, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarlo después de cada limpieza, alimento y gargarismos, pues, varias veces al día, ¿no?, cada vez que se siente la irritación, la molestia, esa tos, pues, también muy incómoda, ¿no?, muy imprudente, también hay que hacer gargarismos, o enjuagues bucales, ahora cápsulas, utilizamos ajo con alanina, primula, ácido aranquidónico con omega 7, shiitake, buena fórmula, ajo con alanina, primula, ácido aranquidónico con omega 7, shiitake, de esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, que es para fortalecer, vías respiratorias, para secuelas de algún padecimiento viral, que falta de respiración, dificultad, se agita la persona, se cansa con prontitud, bueno, incluso cuando su memoria está fallando, da muy buen resultado, porque nutre excelente todo nuestro organismo, que está fragilizado, por la secuela, elixir, de cuatecomate con própolis, elixir de cuatecomate con própolis, clave 18-23, un vasito dosificador se toma al levantarse, y otro antes de acostarse, vasito dosificador, al levantarse, y nuevamente antes de acostarse, dos veces al día es suficiente, y ya tenemos el tratamiento completo, ahora bien, vamos al cuarto, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar fórmulas, a las personas que nos llaman, vía telefónica, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días doctor, mi nombre es Maribel Pérez García doctor, a tus órdenes entonces, adelante, te escucho, ay doctor, gracias a Dios que me contesta, mire, con gusto, tengo, me diagnosticaron litiasis, o sea, muchas piedras en la vesícula, sí, el hígado graso, además, dice, ovario derecho, con masa tumoral sólida, de 88 milímetros, sí, en el ovario doctor, los huesos, me duelen, sí, ovario derecho, me duelen mucho los huesos, o sea, si me agacho, ya no me puedo levantar, ¿qué más? sí doctor, o sea, pues eso, bueno, ¿qué edad tienes? 60 años, ¿cuánto pesas? 70, ¿tu estatura? 1.55, bueno, pues vamos a hacer la fórmula, entonces, para que pues ya, atendamos, las piedras, ¿no? y también el hígado graso, y lo que me preocupa mucho doctor, es este, lo de esa parte de tumor, no sé, le dicen, dicen tumor, pero sabe que doctor, hace como un mes, me hice un estudio, me dijeron que tenía un tamaño, como de, no, no como, sino de 66 milímetros, y ahorita, me volví a hacer después de un mes, y aumentó de tamaño, está de 88, 88 milímetros, vamos a atenderlo ya, para que no siga creciendo, bueno, notamos en todo lo que vamos a ocupar, utilizamos guamis, galusa, cúrcuma, secapalo, espina de burro, también, uno más, no es de castilla, entonces fue lo siguiente, fue guamis, galusa, cúrcuma, secapalo, espina de burro, no es de castilla, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, pero vamos a buscar los suplementos apropiados, para que, tengamos el tratamiento completo, anotamos entonces, utilizamos, sangregado, utilizamos también epilobio, acíbar, también lo agregamos, acíbar se llama, hipérico, bueno, por lo siguiente, sangregado, epilobio, acíbar, e hipérico, una de cada una, y se toma antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días, habla con la señora Ana María González, si fuera tan amable, de usted regalarme una fórmula, para mi hermana, que se llama Rosa González, ¿qué edad tiene? Ella tiene edad 59 años, ¿cuánto pesa? Pesa 70 kilos, y mide unos 60, unos 60 de estatura, ¿qué le sucede? Lo que pasa es que hace 10 años, ella empezó a padecer, de cálculos renales, para ayudarle, le ponían catéter, para arrojar esos cálculos, pero hace 3 años, le operaron el riñón derecho, pero aún así, el urológo le dice, que todavía tiene, litos, y su riñón, de ese mismo, del derecho, tiene quistes, hasta de 23 milímetros, de diámetro, esos son quistes, y una litiasis renal, de 10 milímetros, y entonces, su riñón izquierdo, ya también tiene litiasis, de 5 milímetros, también tiene, y tiene un nitrógeno, ureico de 34, una urea de 73, una creatinina, sérica de 2.12, y una milasa sérica, de 178, sí, es diabética, también tiene, un hierro sérico, de 84, fósforo de 3.4, un cloro de 114, o sea, está manejando, niveles, está fuera de límites, pero, ¿es diabética ella? Es prediabética, ya le diagnosticaron, eso que es prediabética, bueno, vamos a hacer la fórmula, entonces, también doctor, ella, tiene, infecciones urinarias, frecuentes, el doctor, la endocrinóloga, le dice que, que pues le han hecho miles y miles de estudios, sobre la paratiroides y la tiroides, pero no le aparece nada normal, todo le aparece normal, dice, no le puedo hacer otro estudio, porque le podemos dañar el riñón, dice, el riñón le está trabajando un 30%, sí, está muy disminuido, entonces, dice que sus niveles de calcio están súper altos, y a causa de eso, pues sus riñones se están deteriorando, sí, sí, vamos a hacer fórmulas, entonces ella también tiene pues varis de vena gruesa, dolor de cabeza y cuerpo, tiene unas flemas en la garganta, sí, que no puede desechar, sí, bueno, la fórmula, vamos a ir anotando, utilizamos primero que nada, gorongoro, luego arandó, luego chuca, luego fresno, matarique, huareque, menciono de nuevo, gorongoro, arandó, chuca, fresno, matarique, huareque, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada se opera para un litro de agua, diez minutos de hervor, si no tiene restricciones, la utilizamos como agua de uso, agua de uso, bueno, ahora vamos a, a las cápsulas, vamos a utilizar ortiga con vitamina D3, té verde, ajo con vitamina E, arginina con zinc, menciono de nuevo, ortiga con vitamina D3, té verde, ajo con vitamina E, arginina con zinc, de estas cápsulas, una de cada una se las toma antes de cada alimento, muy importante, te voy a sugerir también otro producto más, verdad, adicional, por la situación, el elixir que lleva chanca piedra, elixir con chanca piedra, chanca piedra, ese pues, toma un vasito dosificador en la mañana, a levantarse, luego a levantarse, y luego nuevamente, antes de acostarse, es chanca piedra con rábano negro, clave 1815, me dio que hasta atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? ¿con la señora Candelaria? Candelaria, sí, adelante, te escucho, es que es para este, nada más para pedirle una asesoría, de que, que fíjense que me hicieron un ultrasonido, y me dijeron que tengo, una piedra en la bicicleta, piedra en la bicicleta, sí, ¿qué más? Y este, aparte de eso, tengo aquí este ardor en los pies, como que lo tengo quemado, sí, lo que tengo, la planta de los pies como quemado, sí, comprendo, ¿qué más? Y este, pues a veces me duele así como la, la cadera y todo, pues yo decía que la coluna, pero, ahorita estaba ya cruzando la radio, según este, que según puede ser el, el riñón, bueno, tienes piedras, ¿no? Sí, hay que sacarlas, en la vesícula, en la vesícula, sí, en la vesícula, sí, comprendo, no te preocupes, ajá, ¿qué edad tienes? Tengo 49 años. ¿Cuánto pesas? 56. ¿Tu estatura? 101.52. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula, ¿te parece bien? Lleva lo siguiente, lleva costomate, retamón, también la de San Luis, palomolato, hay que agregarlo aquí también, palomolato, utilizamos gran gel, alfalfa bastarda, hojas, bueno, así fue, entonces, costomate, retamón, damiana de San Luis, palomolato también, gran gel, alfalfa bastarda, hoja, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, ahora cápsulas, omega 3, sabal, olivo también, otra más, castaña al bravo, entonces ya tenemos la formulación, vamos a mencionarla de nuevo, omega 3, sabal, olivo, y la última que dijimos fue castaña al bravo, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Rubén Martínez, muchas gracias por tu participación, gracias profesor, bien, nos despedimos con una frase, de, Seren, Kirchner, dijo así, nuestra vida siempre expresa, el resultado de nuestros pensamientos dominantes, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, gracias a Rubén Martínez, gracias a Rubén Martínez, gracias a Rubén Martínez, gracias a Rubén Martínez,